Bueno, ya estamos con Jesús Cáceres, carritos valientes también de SNT del Natural. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, Carlos. Qué linda pesca. Estamos esperando todavía el pescado, ¿eh? Sí, no, pero lanzamos todo de vuelta al río. Un programa fantástico en el que viajamos porque estamos realmente enamorados del río Paraná. Un río bastante caudaloso y abundante en lo que a fauna y tícula se refiere. Entonces, una parte del equipo fue por tierra, otra parte del equipo fue por aire. Gracias a la invitación justamente del empresario César Martín, el propietario de la granja Ayotel Doña Ramonita, en donde siempre nos alojamos y tenemos la oportunidad de recorrer este impresionante río y también, obviamente, disfrutar de toda la naturaleza de la zona. Abundancia de fauna y tícula, dorados, bagres amarillos, surubí, varias especies que pudimos pescar en compañía de los baqueanos, gracias a la colaboración de ellos, ya que siempre es necesario el acompañamiento de un baqueano para llevarte a esos pozos pesqueros en donde podés conseguir, tenés la certeza de que vas a conseguir buenas presas. Por ejemplo, de la boga, que se convirtió en los últimos años en una presa bastante deseada por todos los pescadores deportivos. Y como decía anteriormente, fuimos, una parte del equipo fue por aire, descendimos ahí en el hidroavión sobre el río Paraná, fantástico vuelo, en apenas 50 minutos ya pudimos llegar hasta la zona de Corateía, Yolas. Justamente ahí se ve el fuselaje y el avión que próximamente se va a convertir en un restaurante mático y disfrutamos realmente de esta fantástica jornada pesquera en donde conseguimos, Carlos, varias especies. Sí, así es, Carlos. El río Paraná ofrece una variedad de pesca increíble. Paraguay tiene mucho todavía por desarrollar el deporte de la pesca deportiva. Ahí vemos que estamos haciendo una pesca con mosca, probamos el mandí amarillo, que es increíble la cantidad de bagres amarillos que hay. Pero siempre es importante un baqueano, ¿verdad? Para conocer los pozos. El tema, más que los pozos, el Paraná tiene unos veriles pedregosos, donde los baqueanos leen eso, pero increíblemente. Vimos un accidente de una lancha que estaba sin baqueano. La utilidad del baqueano es imprescindible. Una jornada de pesca en dos días, que es de ensueño, vamos a decir, para el amante de la pesca. Estuvimos pescando con morenita, hicimos trolling con el carnal artificial. Y ahí podemos ver un hermoso dorado que están pescando los pobladores de Ayola. ¡Uf! Un dorado fácilmente nueve. Buena especie, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el paisaje de los pedregales con las plantas de Sará, que son muy típicas. Hay veces que las piedras están bajo agua y afloran las plantas de Sará que vive, que tiene la posibilidad de subsistir en las correderas. La pesca del dorado, que es increíble el combate que te da. Ahí cobramos primero un dorado pequeño, que es de unos 4 o 5 kilos, que enseguida lo devolvemos con vida. Las aguas nuevamente. Luego quitamos un dorado hermoso. Mirá la coloración que tiene este dorado. Una belleza realmente, un 5 o 6 kilos, que también es devuelto con vida, con las aguas. Nuestro guía Aristides, que siempre colabora con nosotros para el éxito de la pesca. Y enseguida captamos un beril donde había un movimiento de la carnada. Entonces empezamos a insistir y insistir para que se nos dé esa posibilidad de agarrar un buen dorado. Y no tardó en tomar nuestra carnada artificial. Esta pesca es la pesca soñada para cualquier pescador. Agarrar un dorado de 12, 13 kilos, el combate que te da es un combate inigualable. Es un producto de turismo que nosotros tenemos que saber desarrollar, tenemos que saber cuidar el producto del dorado. Esta especie tiene la particularidad de que desoa, la posibilidad del desove que tiene es de mucha cantidad de huevos, pero hay que cuidar. Este dorado pesó 13, 14, 15 kilos, hasta 12 kilos tenía nuestro Boga Grip y llegó al tope. No pudimos saber exactamente cuántos kilos tenía. Y a la tardecita que queda para el próximo programa, la intuición del pescador dijimos, vamos a probar un surubí. Pusimos la carnada de profundidad, el señuelo de profundidad y se nos dio. Que queda para el próximo capítulo un combate con el surubí del Paraná de más de 30 kilos. El sueño también del pescador. Qué bueno, bueno, bueno. Así que los invitamos a que no se pierdan. El próximo viernes es en este día el natural.